Luego de condenar el enfrentamiento registrado en la estanzuela, el alcalde de Monterrey Fernando Larrazábal hará un llamado al gobierno estatal para que se refuerce la seguridad en esa zona. En el municipio, a mí como alcalde me queda claro que al ciudadano lo que menos le interesa es quien dé la vigilancia, lo que le interesa es que se dé la vigilancia. Yo voy a pedir al gobierno del estado que en esos sectores del sur mejoren e intensifiquen su presencia, su vigilancia para disminuir los delitos que se estén presentando en esos sectores de Monterrey. Anunció que apoyará a la familia de la víctima inocente que perdió la vida en el enfrentamiento. Es algo que es indenable, es algo que no debería suceder, pero es una realidad que está sucediendo. Ante esa realidad, ya desde el año pasado, el gobierno municipal de Monterrey, por acuerdo de Cabildo, cuando se presenten situaciones similares a la de ayer, donde haya daños materiales en viviendas, en vehículos, el municipio de Monterrey está absorbiendo sus gastos. El municipio ya se acercó a los familiares de esta persona para apoyar con los gastos plenarios y con asesoría jurídica y asesoría psicológica y asesoría de los familiares. También se está brindando apoyo de becas para los deudos de los familiares de esta persona y asesoría jurídica, psicológica y reparación de daños materiales que el municipio está llevando. Gracias. 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 Gracias.